Con una reunión que convocó a los ganadores de los fondos de inversión social impulsados por la División Ministro Ales de Codelco, se confirmó la entrega de 50 millones de pesos para la comunidad de Calama que contribuirán durante este 2012 en el mejoramiento de equipamiento, infraestructura y creación o recuperación de espacios públicos. La invitación se cursó a todas las instituciones sociales de la comuna, incluyendo juntas de vecinos, agrupaciones de adultos mayores y establecimientos educacionales. De ellos, parte de los seleccionados fueron la Junta de Vecinos de la Villa Iquina, el Museo de Historia Natural y Cultural del Desierto de Atacama, la Unión Comunal de Adultos Mayores, entre otras organizaciones de la ciudad. En total, la División Ministro Ales de Codelco dispone de 100 millones de pesos para los próximos dos años que buscan fortalecer iniciativas elaboradas por los propios vecinos de Calama. Una gran satisfacción, ya que hubo detrás de estos proyectos, son dos. Gran esfuerzo, harta dedicación, mucha aprobación de los vecinos, participación de los vecinos, que es lo que más, porque nuestra villa tiene 42 años y estos proyectos van a ocupar sitios heriazos, con plazoletas, con máquinas interactivas, con pérgolas, entonces para nosotros es un gran logro. Bueno, felices, porque primero darles las gracias a la empresa, a la empresa Jale, a la municipalidad, que hicieron esta alianza estratégica para poder beneficiar a la comuna, y particularmente a la Iglesia Evangélica, que es la primera vez que nosotros nos enteramos que podemos participar como iglesia en un proyecto. Y participamos y estamos muy contentos, muy felices, porque vamos a poder llevar a cabo varios sueños que teníamos desde mucho tiempo. Como les digo, nuestra villa nunca ha contado con ningún, incluso no hay espacio, o sea, la villa no dejó espacio para ningún espacio recreativo, ninguna cancha. Así que, imagínense cómo estoy de contenta. Esto significa mucho para nosotros, porque nos va a dar realce a nuestro sector, y para que todo el sector tenga una mejor calidad de vida. Bueno, este proyecto nos va a servir para nosotros, para darle realce a los niños, lo que es la musica terapia. Ellos, para que toquen instrumentos, para comprarles sus instrumentos, más para eso. Eso es el fin del proyecto que nos ganamos, y, pucha, nos va a servir mucho, mucho, mucho. Las postulaciones fueron abiertas a todas las organizaciones que poseen personalidad jurídica con vigencia mínima a julio del 2012, entre las que se cuentan juntas vecinales, adultos mayores, iglesias, bailes religiosos, agrupaciones artísticas y centros generales de padres, entre otros.